Ay caramba Vine a buscarte amor Y no te voy a dejar Tienes que irte conmigo Necesito tu presencia y no te puedo dejar Me llevo en el alma algar No se que hagas contigo Te necesito mi vida Por lo mucho que te quiero Te atendiste ahí conmigo esta noche de gracia Morena vine a buscarte cariño Vámonos ya Necesito tu presencia y no te puedo dejar Morena vine a buscarte cariño Vámonos ya Necesito tu presencia y no te puedo dejar Síguete cantando chaval Le sigo cantando así Síguete cantando Le sigo cantando Ay caramba Ay hombre Ay morena Ay bendito La morena que yo quiero Sin ella no puedo vivir El corazón me palpita y deja mi pecho Y dice Ay hombre Ay morena Ay bendito Oye chaval Dímelo desgraciado ¿Y cómo es que tú quieres a esa mujer? ¿Cómo? ¿Y cómo es que tú quieres a esa mujer? Con el pecho y el corazón 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 Dile chaval ¿Qué es lo que tú vas a hacer Por esa mujer ahora? Bueno yo a esa mujer la quiero mucho Y quiero beberme un trago Si yo me olvide de ti ¿A qué viene a molestar? Si yo me olvide de ti ¿A qué viene a molestar? Anda y dale media vuelta Que si tú tienes vergüenza No me vuelvas a buscar Anda y dale media vuelta Que si tú tienes vergüenza No me vuelvas a buscar Sigue cantando Pero con la guitarra ¿Con quién? Con la guitarra Vine a buscarte morena Y no te voy a dejar Tienes que irte conmigo Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Ni a tirar el alma No sé qué hago contigo Te necesito mi vida Por lo mucho que te quiero Te tendrás que ir conmigo Esta noche de gracia Morena vine a buscarte Cariño vámonos ya Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Morena vine a buscarte Cariño vámonos ya Necesito tu presencia Y no te voy a dejar Sigue cantando chaval Le sigo cantando así Sigue cantando Le sigo cantando Ay mami Ay mami Ay mami Ay mami Que mujer tan chula Esta que yo tengo Que mujer tan chula Esta que yo tengo Que ella a mí me paga Lo que yo me bebo Que ella a mí me paga Lo que yo me bebo Ay mami Si voy a la barra Pido una botella Si voy a la barra Pido una botella Si yo no la pago Me la paga a ella Si yo no la pago Me la paga a ella Ay mami Ay mami Ay mami Ay mami Coño Cójela Cójela Toda La razón Que tú la tienes toda Cójela Coño Ay mami Ay mami Ay mami Ahí se acabó Ahí se acabó esa vaina Para que usted vea Vamos a placer a Jesús Araújo Con un disco de Blas Durán En el año 1986 El primer disco que yo canté En bachata fue este disco Para la información de Jesús Araújo El negro del suite Dice Te saqué de la tiniebla Y te hice una gran dama Te di todo lo que ansiaba Sin pedirte de la cara Y tú me diste mal pago Sabiendo que yo te amaba A otro le diste el tronco Y a mi me diste la rama Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Abusadora Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Abusadora Que bien lo hiciste Tú pensaste que con él Ibas a tener de todo Y ya ves falsa mujer Todo lo que brilló Yo sigo siempre en el trono Y ya tú no estás en nada Eso es para que no cambie Agua dulce por sala Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Abusadora Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Abusadora Que bien lo hiciste Y llegó Jesús Araújo con su peluche Yo te hallé sin condición Y sin ropa que ponerte Y así te ofrecí quererte Y te di mi corazón Y por tu mala intención Y tu pícara malicia Yo fui quien hizo el altar Y otro dijo La misa válvara Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Abusadora Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Abusadora Que bien lo hiciste Tú pensaste que con él Ibas a tener de todo Y ya ves falsa mujer Todo lo que brilla mejor Yo sigo siempre en el trono Y ya tú no estás en nada Eso es para que no cambie Agua dulce por sala Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Abusadora Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Abusadora Que bien lo hiciste Los peluches Abusadoras Profesora Hugo Por ahí era el probador Ahorita Desde que tú me engañaste Tengo el corazón de hacer Y de mis labios Solo sal Decirte Ya no te quiero Que tú me estás pegando Cuerno, marmita Que tu amor Ya lo perdí Que es ajeno No me apena No me apena Tengo el pecho Hecho una piedra Que no le entran Ni puñal Y la culpa Tú la tienes Por todas Tus falsedades Ay mi amor Tú me estás pegando Cuerno Y a tu amor Ya lo perdí Que es ajeno No me apena No me apena Corazón de acero Tengo yo Tu maldito amor Que no, que no lo quiero Corazón de acero Tengo yo Porque tu amor Me engañó Cariñito de mi vida Dime Dios Porque te fuiste Porque te fuiste Porque estoy sufriendo Solo Y es por culpa De tu amor Hoy yo me siento Tan triste Y de eso Tú eres culpable Si a ti te quiero Yo tanto Que no sé Ni lo que yo sé Le pido a Dios Que me ayude A conseguir Ese amor Es para el Dios Que mañana Tú compartas Tú compartas Con mi amor Es para el Dios Que mañana Tú compartas Con mi amor Y dile así Jesús a la ujo Mamá Mucho mamá Tú tienes un caminar Que a cualquiera Vuelves loco Pero como te conozco Eso a mí No me hace nada Dile a ese hombre Que tú tienes Que ella no tema Por ti Aunque la ande coqueteando Tú no me interesas A mí Yo tengo una uja A ti Es así Me hace gozar Con su perfume Me amarra Y no me quieres soltar Mi muchachita Señor Que buena está Yo la quiero para mí Que buena está Para mí solo la quiero Que buena está Yo la quiero para mí Que buena está Que buena está Que buena está No puede ser Y tú con tu larga espera Dice que no puede ser Tú no tienes sentimiento Tú no tienes corazón Tú no tienes sentimiento Tú no tienes corazón Mira como yo te quiero Y mira como tú me vas Yo te quiero Y mira como tú me vas Mami tú lo sabes Que por ti lo perdí todo Mami tú lo sabes Que por ti lo perdí todo Te voy a dejar Aunque tengas que pelear Me dejaste mujer Cuando paredes A solas conmigo Como lloramos Y como sufrimos Pena Es lo que siento en mi alma Porque tú no me comprendes Y me haces perder la calma Mágame Mi amor si tú eres confort Si a ti yo te lo digo ¿Qué más quieres tú de mí? Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Óyate chingue No estoy quedando solo Yo sé que tú te fuiste No me había enamorado Cómo me siento ahora No importa que critiquen Que digan lo que quieran Si no vuelve a mi lado Si no vuelve a mi lado Me moriré de amor Dios mío que yo hago No sé vivir así Si no vuelve a mi lado No puedo ser feliz Y dice el dolor Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Que si no vuelves Me moriré de amor Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Que si no vuelves Me moriré de amor Me moriré de amor Me moriré de amor Me moriré de amor Aún recuerdo aquellos días Me moriré de amor Cuando tú me decías Me moriré de amor Te quiero Me moriré de amor Te quiero Me moriré de amor Todo eso era falso Me moriré de amor Asesina Me moriré de amor Mambo El trovador El trovador Un chito el trovador ahí Para ese nuevo Me moriré de amor No sé qué hiciste de mí Porque ahora me haces falta Ni de día ni de noche Dejo de pensar en ti Aunque digan que eres falsa Yo no te dejo de alma Tú te has metido en mi alma Y no te puedo olvidar Me está matando este amor Me está llevando al abismo Desde que te conocí Me estoy muriendo de amor Me estoy muriendo de amor Una muchachita me enloquece Una muchachita me ha robado El amor sagrado El amor sagrado que tenía Sufro mucho Porque estoy muriendo de amor Porque estoy muriendo de amor Porque estoy muriendo de amor Yo nunca pensé en enamorarme Yo nunca pensé en enamor de amor Y ahora que le estoy muriendo de amor Y ahora que le estoy muriendo de amor Y ahora que le estoy queriendo tanto Sufro mucho Sufro mucho Porque estoy comprometido Mami Yo a ti no te dejo Yo a ti no te olvido Aunque es imposible nuestro amor Mami No quiero que llores No quiero que sufras Cuando tú me dejes partir Porque si tú lloras, chichi Yo no lloraré Nunca te olvides de mí Porque si tú lloras, chichi Yo no lloraré Nunca te olvides de mí Qué dolor, qué desesperación Qué angustia y qué traición Me hizo esa mujer Y no sé ahora en quién creer Con un hombre tan feo Me engañó esa mujer Yo que todo se lo di Y que en ella ayer creí Me convertí yo en su esclavo Mira cómo me pago Traicionera, traicionera Mira cómo me pagaste Traicionera, traicionera Cuando se entera la gente Pobre de mí ¡El chaval! ¡El chaval! Lo seguimos así Porque no quiero verte Me voy a ir de aquí Porque tú no comprendes Que ya no puedo más Yo tantas veces Lo hace en mi camino Esto es como un castigo Que me ha tocado Te he dicho que no puedo seguir Con este amor Te he dicho tantas veces Que ya no puedo más Que yo no quiero verte jamás Por mi camino Vete mujer perdida Y no vuelvas nunca más No soy malo Yo no quiero que lo piense así Es que ya no siento nada Por tu amor Solo te pido Que te alejes Te doy en paz Que te alejes de mí Y no vuelvas nunca más Que te alejes de mí Y no vuelvas nunca más Que te olvidé Gracias a Dios Que te olvidé Que te olvidé Que te olvidé Gracias a Dios Que te olvidé Que te olvidé Que te olvidé Los errores salen caros Yo lamento tu fracaso Vete a llorar a otros brazos Gracias a Dios Que te olvidé Que te olvidé Que te olvidé Gracias a Dios Oye sombra Que te olvidé Que te olvidé Que te olvidé Gracias a Dios Que te olvidé Es lamentable tu caso No poderte complacer Sabe que yo fui tu amante Pero ya no te quiero ver ¿Por qué? Gracias a Dios Que te olvidé Gracias a Dios Que te olvidé Que te olvidé Que te olvidé Oye, ojalá es solo los reyes El chaval, el chaval El chaval Vámonos, ¿cómo me dice esa mano? Mándale a decir a ese hombre que yo lo olvidaste Que tú no lo quieres Dile que no te molestes porque tú a su lado no tuviste suerte Dile que tiene otro amor que te entregue el alma y te quiero mucho Dile que el día no te acuerda que a muerte chiquito tú no le guardas lujo Dile que yo te doy dolor a cada momento y llora Que desde que él se fue no te lo hago ni un minuto hasta ahora Dile que yo soy tu macho, mamá Dile que tú eres miembra que no te dejaré de amar Aunque por ti la vida yo pierda Dile que tú eres miembra que no te dejaré de amar Que estoy más pobre que ayer Dile que por tu culpa, mujer querida Yo no hago más que beber hasta los días desesperado Dile que tú eres miembra que no te dejaré de amar Porque no tengo tu amor Me he convertido en un payaso Me está matando el dolor Dile que tú estás a ver que estás con él Con él, con él, con él, con él, con él Que todo lo bueno que a tu lado yo tenía Lo tiene él Pero es así la vida Yo te lo voy a hacer Yo perdí la partida Y gano él, él, él Pero es así la vida Yo te lo voy a hacer Yo perdí la partida Y gano él Y dice entonces Deja que sigan hablando y no le pare Solo debe importarte que yo te ame Déjalo que es que la lengua no tiene fe Pero yo me traigo más, ahora más nos queremos A todo el que critica un amor como este Debe Dios mandarle pronto la muerte Dios no debe ser tardos usando cena Debe darse al diablo pa' que lo quiebre Y aunque me vean tirar En el jardín del invierno Estas lenguas sin gobierno Ninguno tienen que ver Pues no quieren comprender Que el hablar no les conviene Porque siempre se mantiene Para el mundo murmurando Si nos está bajando No le importe a tuyo No le importe a tuyo No le importe a tuyo Si nos está bajando a tuyo No le importe a tuyo No le importe a tuyo Aunque digan que eres mala Aunque digan que eres mala Pero no tengas temor Porque sabe que es sola Si Dios no te va a tuyo Si Dios puede ser tan puro Habla de él Que no vieran de ti Que eres suger Dios no va a ser esa Bueno tú sí Y cuando no haya ramo Bebe mami Te empiezo a todo el mundo Yo soy feliz Y cuando tú me quieras Yo soy feliz Niñito 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 Están diciendo por ahí Que yo soy malo Están diciendo por ahí Que yo soy malo Y yo no veo Que es lo que yo hago Están diciendo mami Que estoy borracho Están diciendo mami Que estoy borracho Que estoy borracho Y si yo veo Es porque trabajo Y si yo veo Es porque trabajo Y si yo veo Yo no pido 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 Dicen que tengo amores Por donde quiera Dicen que tengo amores Por donde quiera Por donde quiera Pero no pido Pa' mantenerlo, pero no pido Pa' mantenerlo Que la vida, que la vida, ya no pido Que la vida, que la vida, ya no pido Y además vida mía, y además mi negra es chula Sabe bien, barana mía, sabe bien mi sabazura Sabe que soy un hombre bien acostumbrado Que cuando me dejo un beso, que a ver me lo he ganado Porque yo mami, porque yo mami, porque yo mami Porque yo mami, yo mami, yo mami, yo mami Yo mami, yo mami, yo mami, yo mami, yo mami Yo mami, yo mami, yo mami, yo mami Yo mami, yo mami, yo mami Abandona ¡Alma Ciudadías! Ojalá que los dos sean felices Y que el mundo les sea distinto Que el destino es uno por siempre Que se olvide que ya yo existo Por la ruta desaparecida Hoy tendré que volver a cruzar Y aunque sea la verdad es mi vida Algún día la tendré que olvidar Si algún día cruzaré el camino De repente tu ves un entierro Solo piensa que allí va tendido Este macho que un día fue tu dueño Si algún día cruzaré el camino De repente tu ves un entierro Solo piensa que allí va tendido Como te macho que un día fue tu dueño ¡Echa la hora! Solo un día tu vas a la iglesia Donde el cura y la somo es de las vidas ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tú le rezas un poquito a mi alma Y le pones una vela encendida Si al llegar llorando a tu casa Te preguntan que por qué tú llorabas Solo dile que fuiste a la iglesia Desahogar un poquito a tu alma Si algún día cruzaré el camino De repente tu ves un entierro Solo piensa que allí va tendido Este macho que un día fue tu dueño Si algún día cruzaré el camino De repente tu ves un entierro Solo piensa que allí va tendido Chavalito que un día fue tu dueño ¡Ja, ja, ja! 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 Cuando viste tierra dominicola Donde nace la calle una sentida Eso yo me dejé con mi familia Por allá por la lapa de cabera Eso yo me dejé con mi familia Por allá por la lapa de cabera Esa tierra que ha sido la vida Esa tierra que no fue tu dueño Yo soy de nada la puedo parar Es mi tierra como una melodía 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 Yo te siento siempre amanecida Y me gusta dar un por ejemplo Y ahora mí aquí tienes a tu hijo Que te quede ahora con respeto Con la vida que tienes a tu hijo Que te quede ahora con respeto Fue un grito de emoción De morir de tu deseo Y con todo el corazón Yo le canto mi rellón Fue un grito de emoción De morir de tu deseo Y con todo el corazón Yo le canto mi rellón Fue un grito de emoción De morir de tu deseo Y con todo el corazón Yo le canto mi rellón Fue un grito de emoción Que bonita mi rellón Y con todo el corazón Yo le canto mi rellón Yo le canto mi rellón Yo le canto mi rellón Y con todo el corazón Yo le canto mi rellón Yo le canto mi rellón Con todo el corazón yo le canto mi reino Tengo cinco besos, tengo bonita en mi nación Y con todo el corazón yo le canto mi reino ¡Solo en el caballo! Este es el boticón, este es el boticón, este es el músico Este es el músico, este es el boticón, este es el boticón, este es el boticón ¡El músico! ¡Tambiga! ¡Tambiga! ¡Fuera! 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 De que te priva De que te priva ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Que después del vacilón, ella se ponga melosa Y yo quiero un vacilón, como una nena sabrosa Que después del vacilón, ella se ponga melosa Nena, ay nena, si tú no me quieres, moriré de amor Nena, ay nena, si tú no me quieres, moriré de amor Yo quiero un vacilón, yo quiero un vacilón Yo quiero un vacilón, para gozar, yo quiero un vacilón Yo quiero un vacilón, yo quiero un vacilón Yo quiero un vacilón, yo quiero un vacilón Fijamos cómo camina la gente Cuando salen del mercado La mujer del barrio Vamos a la sala de la plaza Cuando trabajaban, comían así Ayudan todo y se vengo así Cuando todo el día de hoy, se vengo así Por esa notar que tiene mujer Que tiene la vida y tiene el corazón Por esos ojos, por esos labios Que le diste la inspiración Ojos divinos que me miraron Y yo me junto a aquel lugar Aquella noche que me jugaste Un amor puro hasta la eternidad Enséñame el lugar para ver Enséñame el lugar que tienes tú Enséñame el lugar para ver Enséñame el lugar que tienes tú Enséñame el lugar para ver Enséñame el lugar que tienes tú Enséñame el lugar para ver Enséñame el lugar que tienes tú Música Música Nos vamos a comer Sarantonga Un amigo bacala Sarantonga Y muy sabroso Sarantonga Sarantonga Vamos a comer Sarantonga Un amigo bacala Sarantonga Y muy sabroso Sarantonga Y me digo chivir Sarantonga Cuando yo tenía dinero Que me llamaban un chaval Vamos Cuando yo tenía dinero Que me llamaban un chaval Ahora como no tengo Me llamaban un chaval Y volví Sarantonga Ya me voy a comer Sarantonga Vengame a comprarla Sarantonga Tengo sabroso Sarantonga 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 Y nos vamos a comer Sarantonga Ilcato del muerto Sarantonga Karroco pa' al calao Sarantonga Oh, yo lo que a donde a Sarantonga Oh, yo lo que a donde a Sarantonga Ay, yey Sarantonga Ay, yey Sarantonga Sarantonga Ay, yey Sarantonga Ay, yey Sarantonga Sarantonga And 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un rinconcito para nosotros. Si tú lo quieres, voy a buscar, pondré un letrero, con letras grandes, en el que diga no molestar. ¡Ay, amor! ¡El chaval! Gracias. Dígame, señor. Gracias. ¿Te gusta eso? Para que hablen de una vez y dejen de murmurar, que tal si dentro de un mes nos vamos a otro lugar. ¿Qué van a entender de amor los que no han sabido dar? Todo el alma sin pensar, sin pensar en el dolor. Pero de tu inocente piel, no soy merecedor. Que de lobo es el papel, que a mí me queda mejor. Vámonos, vámonos a otro lugar. Que de lobo es el papel, que a mí me queda mejor. Si tú lobo es el papel, que a mí me queda mejor. Si tú lo quieres, voy a buscar, pondré un letrero, con letras grandes, en el que diga no molestar. Que de lobo es el papel, que a mí me queda mejor. Tú eres la tristeza y de mis ojos. Llorando en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo mi rostro. El tiempo que has sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto, tanto que me duele que no estés. Como quisiera, ay, que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándonos. Amor eterno, reino olvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día yo no soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera, ay, que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándonos. Amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno, no soy así. El... 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 Unvividador nuero. Mi! Un... Ludo. El... Un... Música Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que has sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca y estar mirándonos Amor eterno Reino olvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándonos 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 El caballo, sentimiento De nuevo Oye eso ahí Me estoy portando mal, no debo obrar así Ya sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Hoy puedo enloquecer si no la veo más Ya empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como la tarde al sol Soy joven, yo lo sé, es ya un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes si a mi edad también se puede amar María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que un día nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, Mari, por favor Toma mi mano y continúe Siempre así, después de todo que más te puedo pedir Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo es por ti ¡Si estoy viviendo es por ti! ¡Si estoy viviendo es por ti! ¡Si estoy viviendo es por ti! ¡Chaval! ¡Hala, Martí! La conocí un domingo Hablamos de pasear Le pregunté su nombre Y muchas cosas más El lunes fue un fracaso No vino ya lo sé Porque al otro domingo De nuevo la encontré Y así comienza nuestro amor En primavera Cuando las rosas del rosal Son como Celia Ahora solo me pregunto Que yo con Celia No nos separaremos más Que Dios lo quiera Entramos juntos a la iglesia Por vez primera Para que Dios desde el altar Nos ven, nos ven, dijera Ahora el tiempo lo dirá Que yo con Celia No nos separaremos más Que Dios nos quiera Ay, Celia Ay, Celia Ay, Celia Y yo tocado la guitarra de verdad Dice así Las mujeres de mi pueblo Son mujeres de mi pueblo Son mujeres de verdad Cuando ven ese tomate Todos lo quieren comprar Cuando ven ese tomate Todos lo quieren comprar Ay, yo me muero por el toro Por el tomate Porque yo me muero por el toro Por el tomate Ay, es que por el toro Por el tomate Es que por el toro Por el toro Por el tomate No me pongo bravo Luis, pero tú sabes cómo es Yo conozco una mujer, es muy buena la verdad Y se le pide el tomate, enseguida se lo da Yo me muero por el tomate Yo me muero por el tomate Es por el tomate Yo me muero 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 por el tomate ¡Ey! 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 ¡Vamos a ir! ¡Ey! 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 ¡Otro! ¡Señores! ¡Gracias mil! ¡Por haber compartido con nosotros este momento tan agradable! ¡Gracias! ¡Que Dios los bendiga! ¡El Señor los proteja a cada uno! ¡De Ustedes! ¡Hasta llamo! ¡Chicuelta! ¡Viva mamá mi! ¡Entonces lo decimos y lo despedimos con estos mamos! ¡Uy! ¡Viva mamá! 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 Y el ejemplo, Nelson Herrera Oye, ahí está Si el sol un día se apagara Y dejara de alumbrar Que nadie me podría quitar El que yo a ti te adorara Si el destino nos llevará Donde quieras que nos une A nuestro amor no desune Te digo con valentía Que nadie cortar podría Esos lazos que nos unen Oye, acá otra Oye, acá otra que dice así Yo la quise con el alma Ella a mí me traicionó Yo la saqué de la barra Miren cómo me pagó Un día mientras trabajaba El teléfono sonó Me dijo que se mudaba Que quería decirme adiós Yo corrí para la barra Donde un día lo conocí Y me dijo adiós, amigo No la he visto por ti Olvídala, compañero Que hay que tener el corazón Si a mí me engañó Si a mí me engañó primero Brindemos por su traición Si a mí me engañó primero Brindemos por su traición Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelvas No quieren que vuelvas por aquí jamás Dicen que si vuelven contra de la muerte Que por ti la fila me van a quitar Piensen a asustarme Para que te deje Y eso nunca nadie lo podrá robar Mientras tú me quieras Yo estaré presente Cerca de tu casa para practicar A mí no me asustan Tienes más lenguas largas Que no lo presumen para apagallar Yo soy de los hombres Que no creen nada Y aunque te he perdido No me cerrará Y aunque esté perdido No me cerrará Entre copa y copa Se acaba mi vida Llegando en silencio Tu perdido amor De negro recuerdo Tendrán tus mentiras Como cuesta la herida Una traición Traigo penas en el alma Que no da más de licor En cambio ella sí me mata Mientras más zorracho estoy Tendrán tus mentiras Y el audio que a ti te pase Tendrán tus mentiras Con una traición Tendrán tus mentiras Tendrán tus mentiras Para cuando te emborraches Tendrán tus mentiras Estaba yo en plena infancia Más todo fue una ignorancia Tendrán tus mentiras Tendrán tus mentiras Tendrán tus mentiras Que lo guardes Que lo guardes en tu corazón Que lo guardes en tu corazón Tus caricias son las que me matan, tus caricias me hacen padecer Lo que quiero es poder estrecharte, chiquitita que linda mujer Chiquitita yo soy el que te amo, el del fondo de mi corazón Si mi pecho si viera de cárcel, te daría una eterna prisión